¡Rafael! ¡Ey! ¡Vámonos al cielo con ella, mi alma! ¡Todo! ¡Todo por el huevo de él! ¡Echo! ¡Vámonos al frente poquito a poquito! ¡No! ¡Un milagro! ¡Vámonos al frente poquito a poquito! ¡Vámonos al frente poquito a poquito! ¡Poco a poco! ¡Uno para adelante y otro para atrás, tres veces! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Seis! ¡Quinta! ¡Cuatro contra la mierda! ¡Arriba! ¡Propo! ¡Lo siento! ¡Ahora! ¡Ahora a 100! ¿Eh? ¡Alguien vol yacht! ¡Listo! ¡Pariguelo! ¡Esala! ¡Bravo! ¡Coquito a poco! ¡Plibol gas! ¡Siendo ahí! ¡Arriba! Amén. Quinta poco de atrás, quinta poco. Los cuatro posteros aquí en la hora. Poco a poco. Poco a poco. Más bien, niño. Poco a poco. Poco a poco. Te quiero atrás. ¡Ahí! ¡Qué hombre! Ya, para, para, mamá. ¡Qué parís! Ya he parado, ya he parado, ya he parado. Ya he parado. Ya he parado, ya he parado. ¡Qué parado!